Bienvenido a 100% Puro Reggae Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a hacer un temita que se llama True Love Más o menos así Quise acercarme a ti, aún no te conocía Pude verte venir, pero no lo creía Quise acercarme a ti, pude ver que sonreías Quise frenar allí, pero no conducía No sé por qué te llevaste mi corazón No sé por qué tus curvas indiscretas viven en mi voz No sé si eres un ángel que pime escondidas de Dios O la princesa dueña eterna de mi inspiración amor Y vienes descansando a mí Con tu pelo suelto así Tan solo con tus besos Me has hecho tan feliz Me llevas al sábado Después de un día tan gris Desde aquel momento conocí el amor Tus muslos, tu cintura me convirtieron en león Tus besos, la envoltura De mi piel en tu corazón Tus ojos, la ternura Y el deseo de mi inspiración amor Haz de nuevo show con tu vida Rompiendo a cada paso medidas Te prometo la noche de tu vida Sin trucos ni mentiras Con besos y caricias, girl Haz de nuevo show Después de un día tan gris 100% puro reggae Por ahí estamos, mi hermano Bueno, estamos presentando este disco Que se llama Cuando oscurece Así que vamos a hacer otra cancioncita El disco que hice más o menos así Tienen que entender Tomen aire y resisten Si lo que quieren es vencer Hace falta que insistan Juntos tienen el poder Para llegar a la cima Y vencer cualquier mal Luchar contra la maldad A favor de la igualdad Miles de injusticias Pasan mientras no miras ¿Cómo puede ser Que no llegue a fin de mes? La frustración y el hambre Alimentan el estrés Y digo No me importan sus diamantes Nos manipulan Y no los ven Vengan a enfrentar mis dientes Este lejón Este lejón va a dejar huellas Por siempre Tienen que entender Tomen aire y resistan Si lo que quieren es vencer Hace falta que insistan Juntos tienen el poder Para llegar a la cima Y vencer cualquier mal Música Te ve de correr al atardecer, verte perecer al anochecer, verte renacer y poder reír, tienen que entender. Tome el aire y decirte, si lo que quieren es vencer, hace falta que insistan, juntos tienen el poder para llegar a la cima y vencer cualquier más. Música Música Tienes que entender, tienes que entender, tienes que entender. Música 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 está jodida si cambia después el gobierno veremos que sucede hasta 6 estamos tenemos que completar la banda claro, más bien bueno, sigue Red Lion 100% puro reggae hoy comprendo fui mononados tiernos serviditos en bandejas de un gobierno comercial que la dibujo con audaz y la corrió de democracia pa' poderlos afanar más no persigo a este sueño lo hago amigo tras bancarme la rutina de un lunes a lunes laboral y esa televisión de mierda que ya me mintió tanto que no sé lo que es real y no decrece es la ilusión de ser feliz y replanece porque lo que no mata fortalece y estoy a punto de llegar no está tan lejos esa ilusión ya se dormida en el espejo es en tus ojos un reflejo donde hallarás la libertad hoy comprendo no hay un mango en el bolsillo y aunque la gilada te haga pillo no sabes cómo zafar desenterrar minas con martillos es el camino más sencillo hacia un triste final nenes en villegas sueños rotos en veredas que con la boquita quemada toman fuerza pa' laburar limpiando vidrios por monedas buscando el mango en las afueras pa' poder ser suicida y no decrece esa ilusión de ser feliz se resplandece porque lo que no mata fortalece y estoy a punto de llegar no, no, no está tan lejos esa ilusión ya se dormida en el espejo es en tus ojos un reflejo donde hallarás la libertad que bien o yo que solo lo que no a así ero Bien, hoy comprendo Ahora sí, volvemos al reggae music Pero hermoso, ¿eh? Muchísimas gracias, hermanito Voy a hacer un tema que se llama Sábanas blancas One, two One, two, three, and Yeah, man One, two, three, yeah ¿Cómo poder hacer para que vuelvas? ¿Cómo poder frenar esa tormenta? Sin más nada que perder Sin el reggae yo no sabría qué hacer Y como un yo de amor Entre tú y yo Sábanas blancas tras el shopping de morón Mi ángel, mi mejor canción Mi compañero eterno en este papilón Si entre mis brazos fuiste mujer Te entregaste a mis labios, yo a tu querer No entiendo cómo fue que pudo suceder Que pase el día, se apague el sol Se oscurezca el cielo, pero no tu corazón Cumpliendo el castigo, es tu falta de amor Ver veneno de la vida, por favor Que pase el día, se apague el sol Se oscurezca el cielo, pero no tu corazón Que va a hacerte el amor hasta sanar tu dolor Le damos fuego a ese veneno Entre fuego y sal Sanamos las heridas y un pasado igual Entre problemas de familia Y aunque esté muy mal Aún nos vemos escondidas No es que mire atrás Es que mi ser te necesita Y ya no fijes más Si estás viviendo una mentira Y está todo mal Es que si no nos llamarías Y aunque esté muy mal Nos vemos igual Que pase el día, se apague el sol Se oscurezca el cielo, pero no tu corazón Cumpliendo el castigo, es tu falta de amor Ver veneno de la vida, por favor Que pase el día, se apague el sol El señor Matías Ferreira Guitarra y voces Llama 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 Que pase el día, se apague el sol Se oscurezca el cielo, pero no tu corazón Comprindo el castigo, es tu falta de amor Ver veneno, te lo pido por favor Que pase el día, se apague el sol Se oscurezca el cielo, pero no tu corazón Están te gracias Ahí nos fuimos acomodando Viste, no estamos muy acostumbrados Al formato acústico Pero aquí estamos Dando batalla Bueno, vamos a presentar ahí a toda la bandurria acá ¿Está presente? ¿Cómo no? Matías Ferreira, guitarra y voz Lo tenemos Acá Al muchacho de la izquierda Gracias Mati Buenas noches papá El señor Guillermo Goyena Buenas noches Batería de voces El señor Cristian Vicente Bajo Que no lo trajo Salió un verso sin esfuerzo Y lo tenemos a Santi Jerez también Que vino ahí a apoyo logístico Muy bien, muy bien Estamos, falta Tito Que están las teclas Sumamos un tecladista esta vez Así que nada Un abrazo para el que nos está viendo desde la casa Bien, saludo para Tito también Ya vamos a hablar Porque no vino Lo agarramos Escuchame A ver ¿Cuánto hace que venís laburando el disco? Y que lo vengo laburando Hace más de dos años Hicimos una preproducción Grabamos en un lugar Después nos fuimos a otro En el medio El proyecto era muy nuevo Y empezamos a A notar que sin querer Ya habíamos arreglado Cambiado un montón de cosas De las canciones Nos hicimos dar cuenta Y teníamos que grabarlo de nuevo Entonces lo grabamos de nuevo Y recién Ahora lo terminamos De la mano ahí de Johnny En el Barrio Record Sí Bueno, yo te voy a hacer una pregunta ¿Cómo sale una canción de Red Lion? ¿Vos vas con los chicos? ¿Le llevas la letra o la melodía? ¿Cómo sale un... Te explico cómo empecé a componer realmente Yo, ¿viste? Por lo general En el 90% de los casos Creo que nadie te enseña Ni siquiera tú una pista Ni nada Ni un mapa Ni nada Medio jugando a Empezando a Armar líneas melódicas Que de hecho Es lo que hago hoy en día Armar una línea melódica Dentro de una Serie de acordes Y ahí me va diciendo La melodía Sobre qué puedo hablar Entonces en base a eso Voy construyendo la canción Primero viene la melodía Después No es que escribís Y después le... No Mirá vos No, de hecho Con la mejor Porque son formas Y yo... No, no, porque hay muchos Que se hacen al revés Por eso Reconozco mis limitaciones Pero también Escucho una canción Y veo cuando una letra Está escrita Sin la música Y hay pequeños fraseos Donde queda súper forzado Ciertas cosas Me doy cuenta Ya, que eso Capaz algunos también Pero Prefiero arrancar con lo melódico Y que me diga Qué cantidad de sílabas Tengo por verso Y de ahí empezar a jugar con eso Que bueno Te lo pregunto Porque bueno Por eso, viste Ahí cada uno Tiene su manera de... Sí, sí Hay casos en donde Matías también propone acordes Y si pinta alguna melo copada Que pega Lo empezamos a laburar Como en el caso de la canción Tienen que entender Que está en este disco O el sistema Que está en este disco también Así que Por supuesto Está súper abierto También a componer Cualquiera que sea de los chicos Pero Por estos momentos Estoy componiendo yo solo Y ahora tu manera de componer Cambia también Con este Israel Con este señorito Israel Sí, por supuesto Tu manera de componer Es que cambia la cabeza en general Claro Uno puede decir ¿Pero cómo te cambia? No Es que tenés que pasar por eso No todo cambia lo mismo No todos piensan igual Por supuesto Que voy a seguir tocando Porque No porque para otra cosa no sirva Sino que realmente No siento hacer otra cosa Entonces Si no toco No soy feliz Por supuesto Que quiero a mi familia Súper sana Y todo bien Pero Si no toco No soy feliz Y sin eso Es al pepe todo ¿Viste? Entonces Tocar Voy a tocar como pueda Voy a arrancar más temprano Mañana Estemos acá Mañana seguimos temprano Haciendo cosas Y nada Esa es la idea ¿Viste? Mantenerse también También en pie Pero así te cambia la bocha Te cambia la bocha De componer De encarar el proyecto Creo que todo Sin querer Se puso más Más serio Si ni bien siempre lo fue Hoy en día Ya demanda Con la llegada de Israel Siento que demanda Un Seguir un ritmo de trabajo Constante ¿Sí? Y lo bueno es que los chicos Ya de estar más de tres años Laburando juntos Ya se acostumbraron Si ni bien hay cosas ¿Viste? Estamos a tres años Todavía no pusimos un día de ensayo Sale cuando surge Pero después Vamos acomodando Lo importante es que estamos Y que estamos de pie Y que estamos componiendo Y que estamos grabando Y que estamos Trabajando mucho en esto La verdad que Eso es lo que más rescato De esta formación Y lo demás Lo estamos aprendiendo Juntos Paso a paso Eso que decís Que hace tres años Que cuando lo vi entrar A Albatero Realmente cuando Vos estuvieron el año pasado Más o menos A la misma fecha Pensaste que no iba a volver Esta vez No Pero hay veces que Obviamente En todas las bandas Hay muchos cambios Cuando ves venir Después de un año A la misma banda Está bárbaro Eso muestra que Lo afianzado Que están Como grupo Más que nada ¿Entendés? Es prueba y error Es prueba y error Es como todo equipo Laboral Por así decirlo Encima Sumale que Esto no les deja Dinero Entonces Están Ouyendo su tiempo Hasta a veces También dinero Ganas Hace esfuerzo Menos en general Menos en general Que un ensayo Que ponerte a grabar Sabemos que es mucha guita Y por eso tarda tanto tiempo también Claro Pero hay un buen equipo Hay un buen equipo De a poco vamos delegando tareas Y eso está bueno Está bueno Y es difícil Por eso para mí El éxito Es estar Lo demás es una consecuencia Sí, totalmente Y obviamente Eso demuestra El amor que tienen No solo ellos Sino muchísimos músicos Son tres músicos acá Que están al lado tuyo Tres músicos jóvenes Hay músicos que tienen 50 pirulos Hace 30 que tocan Y no cobran un mango tampoco Claro Entonces ahí más que nada Te das cuenta De lo que sienten por la música Tal cual Muchas veces la gente Lo pasa de lado a eso ¿Viste? Y está bueno también respetarlo Está bueno también En verlo ¿Viste? Que se hace realmente por amor Y todo bien Y también sacarse la máscara De Ander ¿No Ander? O sea Marian Con la mejor Cualquiera quisiera tocar En los escenarios más bonitos Con la mayor cantidad de gente Con los mejores equipos E instrumentos No es por ser más que nadie Sino para poder dar lo mejor Llevarse eso de por vida Llevarse al cajón Todos queremos Bueno Hay un solo camino Para el Ander Hacer los pulmón Paso a paso Y Constante Constante Claro Ni siquiera viendo metas ¿Viste? Haciendo Haciendo Y lo que pinta Pinta Al día a día Tiene que tratar de estar Claro Preparado Preparado ¿Preparado cómo? Bueno Ensayado Más o menos equipado Tratando de tener todo en orden Tratando de empezar a manejar Lo más profesionalmente Que te dé el bolsillo ¿Sí? Entonces Es la mecánica de laburo Que estamos tratando de mantener Y que nos mantiene unidos Así mañana se pudre la momia Hasta hoy Con un montón de altibajos Por supuesto Discusiones Por supuesto Cambios de opiniones Es lógico Jamás Todo en la vida Es color de rosa Por supuesto Pero lo valorable Realmente Es que hoy estamos Y seguimos Es estar A ser Y empujar un sueño Conjunto Todos los días Es eso Todos los días Yo que sé que con el tema Del disco no duermo Y con toda la humildad Que uno pueda ¿No? ¿Sí? Con la que puede Con la que te toca Con la que siente ¿Sí? Con la arma Exactamente ¿Viste? Entonces te comentaba Hoy que está el tema del disco Yo me despierto Ocho veces Toda la noche ¿Viste? En total duermo Cuatro horas Ponele No puedo ir al baño Porque ya soñé Que estaba tocando En tal lugar O que ya me entregaban Los discos Entonces Hay una ansiedad enorme Porque también Hay un amor enorme Porque también Hay una entrega enorme Y Y se espera hace rato ¿Viste? Entonces de ahí Para adelante Estamos a tal punto Y uno a veces Tan ansioso Y tan acelerado Que Estamos sacando este disco Y ya estamos Queriendo poner fecha De empezar a grabar El próximo ¿Viste? Entonces son cosas Que Que realmente También están buenas Pero genera Una presión interna Que ¿Viste? Sin querer No te ayuda a dormir Pero prefiero No dormir por ansiedad Que por Pero totalmente Toda la vida Toda la vida Viene por ahí Es un sueño Con Creta Así que Amén Mi hermanito Felicidades Muchas gracias No mames Güey No mames Güey Bueno Ahí vamos a comentarle A la gente Las redes sociales Ahí para que los escuche ¿Tienen canal de YouTube? Tenemos canal de YouTube Que es Red Lion Again ¿Sí? Sí Donde vamos a empezar A subir Tanto el disco Ahí como a Spotify ¿Sí? También Ya dentro de la semana Que viene A partir de la semana Que viene Tenemos El Facebook Que es Red Lion Oficial Me corrijen los chicos Instagram Por ahora Usando Uno medio personal Hasta juntar más material Porque estamos Todas en la misma ¿Viste? Que es Red Lion Reggae ¿Sí? Twitter No estamos manejando Ya dijimos YouTube Facebook Bien Insta Estamos Estamos ahí Sí Por ahora Y todos El 24 Después compartimela Cuando tengan el flyer Si ya lo tienen Ahí El 24 No El 27 27 Sábado 27 En Circus San Justo Junto a la bomba del gueto Junto a la bomba del gueto Va a estar bueno Va a estar bueno Muy bueno Abre la bomba Sí, obvio No Había una banda Que creo que es Estado de emergencia Que Uy, con Ruth Boy Exacto Qué grande Ruth Boy No iba a estar Pero ahora me mandaron Un flyer Como que está Así que Qué fecha, hermano Parece que va a estar bueno No sé si Abren Sé que abren ellos Seguro Pero después No sé en qué orden Todavía estamos Con los chicos de la bomba Bien Sí, porque después sigue la fiesta reggae O sea, no termina ahí Va a estar realmente muy lindo Este 27 Así que A toda la gente del oeste Que se pueda acercar Y de más allá también Están más que invitados Va a ser Una fecha muy muy linda Porque el lugar También lo merita El circuito está muy copado Hay un buen sonido Hay un buen escenario Hay buenas luces La verdad que a nosotros Las bandas de Lander Es un lugar Muy copado Porque te da La posibilidad De mostrarte Con un sonido decente Un escenario grande Y también son encargados De hacer los chicos Los Jueves de Bob Que seguro conocés En donde también Le dan lugar A tocar gratis A las bandas Donde no se cobra entrada Con un sonido Con un sonido Buenísimo Exactamente ¿Me entendés? Entonces todas esas cosas Son para valorar Hace dos años Vos me preguntabas ¿Qué onda con los Jueves de Bob? Y no sé si va a funcionar Porque en provincia Por así decirlo Un jueves a la noche Está complicado Me decís Palermo Martes, miércoles, jueves Se pone Me decís Santelmo Se pone Pero San Justo Y vos ves Y está lleno Y tocan bandas A pleno Y está re bueno Está muy bien organizado Así que Justo la última vez que fui Tocó la bomba Y con Junior C Y las rompieron hermano Estaba hasta las bolas Lamentablemente Se nos ha ido Capanga Ahí el Sí, lamentablemente El organizador De los Jueves de Bob Así que bueno Que en paz descanse Arribita Escuchando a Red Live De una Así que bueno ¿Cerramos con dos? Bueno Si quiere Matías Bueno Dejamos entre la pared Viste que te comenté Que estamos tan ansiosos Que ya queremos empezar A grabar el segundo disco Vamos a hacer un adelanto Un super adelanto Tanto material ahí No sé si tanto Pero contundente ¿Viste? Muy bien Muy bien Esto es inédito Inédito Sí Muy bien Debojado hasta cantar Me viniste a ver Me dijiste que me amarías Por siempre Cansada de aquel Que no te supo entender Cansada de aquel Cansada de aquel Que no te supo entender Pero que al final de cuentas Cansada de que no te supo entender Las cosas simples se enamoran en verdad Así se dieron más cosas Así se dieron más cosas No me puedo avergonzar Te conocí cantando en Boedo y San Juan Que iba a pensar Que tu sonrisa me podría hacer dudar Que tu mirada me haría preguntar Si acaso el destino iba a tentar Una vez más De Boedo hasta cantar Me viniste a ver No sé para qué Si no sirvió de nada Me dijiste que me amarías Por siempre Tarde tu deber Solo estabas cansada Cansada de aquel Que no te supo entender Pero que al final de cuentas Cansada de aquel Que no te supo entender Pero que al final de cuentas Esperaba en casa En ese mismo tiempo Es donde paro a pensar Cómo reaccionar Cómo debo actuar Al ver mis sueños hechos risa Al enterarme De que ahí estabas con alguien más Y supe que ese paraíso No podría ser real Que nuevamente tus mentiras Me iban a alcanzar Una vez más Pero en el preciso momento Donde se encuentran dos cuerpos Tu corazón y el mío Marcando el compás El tiempo De nada no solo es más No te preocupes más Sabes que entre mis brazos Solamente hallarás más Y no importa si gente pregunta Comparte si soy o no soy feliz Es que entre tus piernas Yo conocí el néctar De cual se alimentan los colibrís Y no importa si gente pregunta Comparte si soy o no soy feliz Es que entre tus piernas Yo conocí el néctar De bojero hasta cantar Me viniste a ver Hola Me dijiste que me amarías Por siempre Solo estabas cansada Cansada de aquel Que no te supo entender Pero que al final de cuentas Espera me callas Cansada de aquel Que no te supo entender Pero que al final de cuentas De bojero hasta cantar Me viniste a ver No sé para qué Si no sirvió de nada Me dijiste que Me amarías por siempre Y tarde pude ver Solo estabas cansada Como un pibe del gueto Con una Gibson Lisbonne Y una chica linda De capi con flequillo Estorre No soy culpable Nena Solo quise estar con vos Como olvidar tus labios Con perfume Humor de flor Como un pibe del gueto Con una Gibson Lisbonne Y una chica linda De capi con flequillo Estorre No soy culpable Nena Solo quise estar con vos Como un pibe del gueto Si no sirvió de nada Y una chica linda No soy culpable Si no sirvió de nada Y una chica linda Y una chica linda Y una chica linda No sé para qué, si no sirvió de nada. Impresionante ese tema, hermano. Muchas gracias, es lo que se viene, lo que se viene de Red Lion. Y vamos a cerrar entonces con el último temita que se llama Cuando oscurece, que le pone nombre al disco, qué grande. Bueno, agradecido de corazón otra vez, con vos, como siempre. Muy agradecido de nosotros, siempre la mejor sabemos que es venir y disfrutarlo realmente, así que de eso se trata, de compartir de corazón y eso se siente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Néstor de Colibri, escuché bien, ¿no? Sí, gracias. No se llama así el tema, ¿no? Néstor de Colibri, ¿eh? No, se llama Miss Palenberg el tema. Muy bueno. Gracias. 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 Mis tías ya son grises, ni tienen matices. Por quienes piensan que da todo igual, por quienes hablan de niños felices, pero no comprenden la completa realidad. Que cuando oscurece para los children, es la hora perfecta para ir a jugar, jugar a hacerse hombre entre las balas, o porque otro más grande. Casi sin pensar, sus cuerpos se debilitan, son víctimas críticas, es un sistema capitalista donde rige el miedo, la pobreza, el veneno. Donde se corrompe el bueno y se hace amigo de lo ajeno, no hay encanto, no es un cuento, es una jungla de cemento, donde los chicos malos son dueños del pavimento. Clanean estrategias esperando su momento, calentando sus pulmones con base a fuego lento. Clanean estrategias esperando su momento, calentando sus pulmones con base a fuego lento. De los sentidos en sus vidas, y quien sale satisfecho, quien lo planea o el que comete el hecho, al que lo votan por mentiras o el que pone el pecho. Nenés adictos con los cuerpos muy maltrechos, nenés enfermos a quien vulneran sus derechos. Vi pasar al más grande corriendo a los balazos, luego veré al pequeño que seguirá sus pasos. Marginando a sus padres, van rompiendo los lazos, pero se harán aún más fuertes cuando caiga el ocaso. Y criticar es porque nada sabes, porque te lo contaron, no lo viste en la TV, muy poca gente entiende. Y en verdad ayuda a la política argentina, es una rámera fisura, no hay encanto, no es un cuento, es una jungla de cemento. Donde los chicos malos son riñones del pavimento, tenían estrategias esperando su momento, calentando sus pulmones con base a fuego lento. Los chicos malos son riñones del pavimento, no hay encanto, calentando sus pulmones con base a fuego lento. Motiva sus sonrisas, sus sueños hechos tristes, en el sentido de sus días. Motiva sus sonrisas, no hay encanto, calentando sus pulmones con base a fuego lento. Motiva sus sonrisas, no hay encanto. 100% puro reggae muchas gracias impresionante muchísimas gracias a todos los chicos como siempre un gusto verlos de nuevo así que ha pasado por 100% puro reggae